¿Qué es la corrupción del peronismo? ¿Qué es la corrupción del peronismo? ¿Qué es la corrupción del peronismo? que Perón muere en julio, vos ya estás de nuevo en el monte, o sea, vos volvés a Rosario y volvés al monte, y volvés al monte. ¿La subida al monte, cómo la hacías? ¿En ese momento eras relativamente sencillo? No, no era sencillo, tenías que tomarte un... Primero nos concentrábamos en distintas casas en la ciudad de Tucumán. De ahí nos tomamos un colectivo para la parte rural, y ahí nos esperaba algún compañero y teníamos que esperar, medio semi-escondido, no escondido del todo, cerca de, por ejemplo, en el caso mío, cerca del Ingenio Fronterita, que había una finca, finca le llaman ellos, gente que tiene sus vacas, sus animales, sus plantaciones de subsistencia, y trabajan en el Ingenio, muchos trabajan en el Ingenio. Y bueno, y en esa finca, ahí nos pasaban a buscar. Y ahí nos venían a... aprovechábamos, ahí nos juntábamos cosas, llevábamos bolsas de trigo, harina, sal, y bueno, venían con una mula, y ahí nos íbamos. Subiendo hasta que había un campamento provisorio, esa parte que estábamos con nosotros era un monte limpio, o sea que tenés sendas donde son árboles de laurel gigante, ¿no? Estamos hablando de 30, árboles de 30 metros, o sea, qué sé yo. Pero por abajo, limpio, sería como la cresta del monte, ahí más o menos andábamos nosotros. A los costados era todo enmarañado, y muy cerca de los Ingenios estábamos en esa época. Porque en ese momento la idea que era, era la idea que habíamos aprendido del Che, de todo eso. La columna, era una columna con una vanguardia, un centro y una retaguardia. En el caso nuestro concreto, la vanguardia estaba cerca de un trabajo político, que teníamos en determinado lugar, separada el centro, y la retaguardia lo mismo. Y hacían trabajo político, fundamentalmente. Y el centro no, estaba concentrado lo que era el Estado Mayor, las secciones de armas, de logística, de sanidad y comunicaciones. Todo eso en el centro, estaba la dirección. Y de ahí se impartían las instrucciones, qué sé yo. Yo estaba en el centro, y éramos 50, no éramos mucho más en ese momento. Después se reforzó con el correr del tiempo, ¿no? Había, había armas, todo. No nos cagábamos de hambre tampoco, porque no comíamos eso. Siempre había discusiones por la comida, porque queríamos comer más. Lo que pasa era regulado, eso era por la misma preparación. Este, desayuno, gimnasia, instrucción, y después caminata. Y teníamos una parte a la tarde, noche, que era de discusión política. Pasa que la mayoría, los que estábamos ahí, donde estaba yo, éramos todos del partido. Casi no había. La gente que no era del partido venía a hacer instrucción, y volvía a su lugar. Y discutíamos la estrella roja, las cosas más elementales con esa gente. Después las discusiones polenta eran ahí. Había una discusión sobre qué hacer, si nos internábamos más en el monte, o nos quedábamos en los lugares que estábamos. Para que lo principal... Había una discusión esa, la discusión de los compañeros que venían de Cuba, que había que meterse en el monte, aislarse, digamos, porque si no, no iban a hacer mierda. Y otra discusión que decía, no, tenemos que aprovecharla... Porque había conflicto, un conflicto muy grande en los azucareros en ese momento. Tenemos que participar ahí. Nosotros teníamos dos compañeros, que era Leandro Foti y el Caballo Soria, que te digo, que eran miembros de la dirección de Foti, donde teníamos una... podíamos acceder. Y la línea operativa vinculada a eso, propaganda armada. Propaganda armada. Ahí estaba la fábrica de Huínco. Huínco, no. ¿Qué es la porquería esa? Estaba la fábrica Grafa, textil. Había varias fábricas instaladas. Después estaba todo lo azucarero, que era lo principal. Entonces la propaganda significaba eso. Significaba eso la propaganda. Propaganda armada. Y después ir a los plenarios de Foti, por ejemplo. Bajaba un compañero que era un compañero que venía de Santa Fe, precisamente había sido responsable sindical en Santa Fe, estaba ahí. Porque la idea era subir, no toda gente ducha en el manejo de armas, sino también porque pretendíamos desde la compañía tener una sección de propaganda, una sección de sindical, una sección territorial, no le decíamos, barrial le decíamos, más que nada. Atender todo eso. Bueno, esa era la discusión que teníamos. Y se impuso la línea de permanecer cerca. Sí. Entonces mantuvieron contactos, por lo menos en este periodo, y qué recepción tenían, por ejemplo, o vos llegaste a saber, o si participaste en alguno de estos contactos, qué recepción había en los compañeros del sindicato. No, era, en ningún lado te cerraban las puertas. A mí me tocó ir a ver a una familia, que tuvimos que caminar un montón. ¿Para que sí, no, pero? Sí. Pero trabajaban, algunos de las familias trabajaban en el Ingenio Fronterita. Y tenían una, venir, se daban cuenta que vos no era de la zona, por hablar, nada más. Este, y bueno, y ahí, y para que nos compren alimento, que qué tal, cómo está la cosa en el Ingenio, y te hacían pasar, y hablamos. Había un gran trabajo, digamos, político. Se sentía protegida la gente, de que ante los patrones, ante la autoridad, de que haya gente, los muchachos. Se sentía protegida. Y se envalentonaba, en muchos casos. ¿Entendés? Eso es lo que nos falta ahora. Cualquier patrón te grita, te hace lo que quiere. En esa época no era así. Por lo menos en lugares donde existía cierto desarrollo político, ¿no? ¿Cuándo se hace la... ¿Cuándo empiezan los enfrentamientos más duros? Sí, yo no tuve muchos enfrentamientos. ¿Cómo siguió tu participación? Nunca maté a nadie. Y yo se lo daba, claro, micro. Este... A nosotros la primera operación grande, así que preparamos, fue lo de Catamarca. Claro, vos fuiste... Esa fue la primera operación. Grande, así como de cuartel. Claro. Vos fuiste en la operación a Catamarca. Claro. Contanos, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo te llegó la información de que había que ir a Catamarca? ¿Qué evaluación hicieron? Bueno, porque nosotros pensábamos... Ya había muerto Perón. Entonces, la línea del partido era tratar de forzar una tregua con el gobierno. A veces habitaba el planteo de asamblea constituyente, también una tregua donde se dejaba de combatir para que ellos liberen a los presos, llamen a elecciones, que amplíen las libertades democráticas, digamos. Entonces, para forzar eso, se puede coincidir o no, además de las actividades políticas, era hacer tres operaciones grandes. Era Villa María, Córdoba, la fábrica de pólvora y armamento, una que era en Santa Fe, que no se hizo, y Catamarca. Bueno, esas tres, con esas tres operaciones. Después se evaluó que era excesivo eso, porque ponías en juego casi el 80% del humano que teníamos en ese momento, de gente preparada, ¿no? Bueno, eso, en ese marco, la concesión política era esa, de forzar una tregua al gobierno, digamos, y recuperar armas y desorganizar a los militares. Claro, contá cómo fue la operación, digamos, cómo saliste para Catamarca, quiénes fueron... Y nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para salir? Bueno, se dio... Porque está la cordillera de la Conquija, tienen que cruzar para el otro lado, ¿no? Sí, sí, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a Tucumán, y de Tucumán salimos. Entonces, en Tucumán nos concentramos una parte, la parte más importante, en la universidad, en la universidad, y de ahí salíamos, como que íbamos a un viaje de estudio, una cosa así, con las caruchas que teníamos, pero bueno, íbamos en un colectivo, alquilado, el tipo no sabía nada. ¿Cuánta gente tenía la compañía en ese momento? No, ahí ya se había reforzado, éramos casi 100 compañeros. Lo que pasa es que muchos de los que vinieron, vinieron para esa operación. Gente que manejaba camiones, bueno, gente que tenía distintas tareas, digamos, que iba a cumplir ahí, en ese coso. Y bueno, nos preparamos concienzudamente, en el sentido de preparación de armas, teníamos una maqueta de cómo era el cuartel, todo eso. Y bueno, nos fuimos en ese colectivo, pasamos todos los... Porque ahí es camino, ¿cómo te puedo decir?, de cornisa, para pasar de Tucumán a Catamarca. Y hay controles policiales, pasamos todos los controles. Y cuando estábamos llegando, recién se le dice, no llevábamos armas ahí. Las armas venían con un camión por otro lado. Y cuando llegamos, le decimos al tipo, bueno, mirá, nosotros somos guerrilleros, venimos a hacer una operación, bla, bla, así que te teque. Uno solo tenía un arma, pero no hubo nada que hacer. Eso, y llegamos ahí. Llegamos a un lugar descampado, cerca, a las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, y ahí nos esperaban las armas, los uniformes, porque teníamos la ropa civil, y arriba el uniforme del ejército, como símil al ejército. Lo conseguí, ¿viste? Si, el uniforme del ERPOS, tenía un uniforme normalizado, ¿no? No, 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 fueron con uniformes del ejército. Ah, fueron con uniformes militares para confundir al... Ah, claro. Porque la idea era para los controles del ejército, que éramos gente de Carcaño, que veníamos a hacernos cargo de... Había un golpe de Estado a nivel nacional, y veníamos a hacernos cargo del regimiento. Amén.